Soy Valentina Sánchez Palacio, ex alumna del Newman School de la Promocion 2016. Se acerca el cierre del año escolar y quiero invitarlos a todos a participar de esta iniciativa para ayudar a las familias de recicladores y vendedores ambulantes de Bogotá para que tengan acceso a útiles escolares. Si quieres ayudarnos es muy fácil, solo debes traer los cuadernos que no vayas a usar más el día 15 de junio a la Secretaría General. Si tienen algo escrito, puedes dejarlo. Si quieres conservar lo que tienes ahí, solamente le arrancas las hojas y nos dejas al resto a nosotros.